Y si te vas, esta canción se irá contigo La escuchas o te la cantará un amigo Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Y solo piensa las cosas que nosotros dos vivimos Todos los lugares donde estuvimos Y todo ya quedó en el olvido Y lo dejaste así Y si te vas con él, y si yo sigo aquí Ya no podrás volver si me dejaste así Y si te vas con él, y si yo sigo aquí Ya no podrás volver si me dejaste así Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Y si te vas con él, y si yo sigo aquí Ya no podrás volver si me dejaste así Y si te vas con él, y yo sigo aquí Ya no podrás volver si me dejaste así Y si te vas con él, y si yo sigo aquí Y si te vas con él, y si yo sigo aquí Ya no podrás volver si me dejaste así Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Hey, ok Dale que hiciste amigo No me engañaba Estaba embarazada y no sabían como decirlo Ok Esto es Owen y Jack El nuevo exponente y la voz del perreo Otro paleo de elección Cristian Cris Una vieja historia de amor Yo te vi pasar Por la calle la verdad que me gustaste no quiero molestar Solamente quiero que me des un chance Y es que la verdad no sé Lo que va a pasar Baby Cuando pasas a mi lado Quedo enamorado Hoy yo te quiero tener ¡Nos vemos en aún! обыl enemigo Sé Te quiero настолько de todo Que no me estén verse El del